Nos lleva a la zona de Barracas sobre Avenida Suárez al 1500, allí un choque donde participaron un colectivo y un auto. Vean ustedes las imágenes, un interno de la línea 25 que termina impactando contra este vehículo de color negro. Dos personas en total que resultaron heridas fueron asistidas por personal del SAME y trasladadas al hospital Argerich. Todavía se mantiene el operativo allí a cargo de la policía de la ciudad. Tenemos corte parcial en la zona Avenida Suárez que es una arteria muy utilizada. Le sumamos esta reducción por este siniestro. Realmente está complicado desplazarse por la zona de Barracas a esta hora de la mañana. Además, tenemos que hablar de otro siniestro vial sobre la autopista Perito Moreno a la altura de Liniers y sentido al centro. Allí un motociclista que cae de su vehículo. Están trabajando también sobre la Perito Moreno. Hay demoras muy importantes en dirección hacia la 25 de mayo. Y avanzamos con la información y tenemos que hablar de una manifestación que ya comenzó. En donde en la zona de Retiro tenemos concentración allí justamente frente al Ministerio de Capital Humano. Estamos hablando de Pellegrini y Juncal, un gran operativo a cargo de la policía de la ciudad. Y atención para todos aquellos que vengan desde la zona sur porque tenemos un choque entre un colectivo, un interno de la línea 10 y una moto. Como siempre, la peor parte se la lleva el motociclista. Lo concreto es que hay reducción de varios carriles. Está totalmente colapsada Hipólito Yrigoyen y Avenida Mitre para ingresar al Puente Pueyrredón. Alternativa, por ejemplo, el Puente La Noria o el Vélez Sárfiel porque está imposible el Puente Pueyrredón.